Canta. Dale, Chino. ¿Quién era Chino? Araol, si es posible. Dale, que es por tiempo, Chino. ¿Es rock? ¿Cantante no? No, no, rock no. No, rock no. ¿Quién dijo que no? Yo pregunté. La vuelta anterior. ¿Cantó? Cumbia, preguntó ella. Cumbia, rock y reggae. Y los tres no. Te gastaste tu pregunta. Te la gastaste. ¿Folkloré? No. ¿Eh? El folklore, entonces, ¿es latino? Es latino. Romántico. Ajá. Tipo baladas. Sí. Sí. A ver, que ya sé. ¡Ay, qué sé! No, pará, ya lo tengo. Pista, pista. Nos dieron una pista. Ahí está la foto. ¿Qué? Es el look. Es hace unos años. Sí, hace bastante. Es el look, está un poco borrosa para no mostrarles del todo, pero ese es el personaje de hace unos años. Mirá. Ajá. Se han quedado estupefactos. Sí, no, no. No, no. Una ronda de preguntas, a ver. Una ronda de preguntas. En casa lo están mirando detenidamente. Es una foto no muy conocida. No, la verdad que... ¿Qué es latino eso? Es una foto del 78. Ah, con razón. Habías dicho que era argentino. Es latino. ¿Tiene nacionalidad argentina? Ah, tiene nacionalidad argentina no quiere decir que haya tenido su éxito en Argentina. ¿Soli? ¿Es una pregunta? Sí. Espere, espere su turno que primero me doy. Vamos, chino. Para mí no me toca, me toca a mí. Sí, te toca a vos, chino. Es hermoso esto. Me encanta. ¿Qué es? Lo voy a saltear al chino. Gracias. Fabiana me dice... Fabiana me dice... Fabiana me dice... Fabiana Mariani. ¿Pasás? Sí. Una pregunta. Pero cualquier cosa preguntás si se le tiró el bigote alguna vez. ¿Cómo te llamaba? Preguntale. ¿Se tiñó el pelo alguna vez? Yo creo que sí. Y... Sí. Porque ahí... Porque habíamos dicho que tiene el pelo corto, pero en esta foto tiene pelo largo. En el año 78. ¿Cuál era tu pregunta anterior? No, porque tiene nacionalidad argentina, pero puede ser que no haya sido conocido acá. Se hizo conocido afuera de la Argentina, más que acá. ¿Están rebuscados el juego? Pero es una respuesta que puede ser sí o no. Tengo que responder sí o no. Por eso. Pasa que es capciosa la pregunta. Bueno, sí. Pero... Ok. ¿Arriesgas? ¿Ya preguntó? No. ¿Cómo va vos? ¿No la respuesta? Bien. ¿Usa antiojos habitualmente? No. Mírala. ¿Se sacó los bigotes? Sí. Buena pregunta. Pero no... Ah, ya está. No podemos preguntar más nada. ¿Alguien quiere arriesgar? ¿Alguien quiere arriesgar? Le está sacando el bigote Flor para ver si lo caza. A ver. ¿Qué bigote usaba, eh? ¿Qué bigote? Sí. La verdad que la foto... Bigote setentoso. Bien, lindo. ¿Alguien quiere arriesgar? Están re perdidos. Re perdidos. No, yo lo sé, pero quiero... Vos lo sabés, pero quieres esperar. ¿En casa lo habrán sacado? Vamos al próximo juego con presentación.